Con esta visión que estamos incorporando en todo el diseño de las políticas públicas, en el diseño de lo que está haciendo todo lo que está haciendo el gobierno actualmente, está organizado a través de un eje central que es calidad de vida y calidad de vida implica tres cosas muy importantes. Primero el territorio y ahora que vamos a firmar un proyecto para apoyar al territorio, es una oportunidad que contribuye a fortalecer esta visión de desarrollo que estamos empujando desde el gobierno del cambio. Música 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 Música